Es peligroso, sí. Sí, puede ser por el mismo movimiento del tren que pasa. Parece que no, pero se mueve hasta la tierra. Andan muchos chicos, es un peligro. Los chicos son peligrosos. Isabel, justo eso le iba a decir. Ahí están las plazas y los nenes siempre están jugando. Más vale, los niños juegan a la pelota, ahí tienen su canchita. ¿No viene nadie a controlar el estado de los trenes? ¿Ha visto gente que por ahí controle o que le diga a los chicos que se bajen? No, no, no he visto eso. Sí, que veo la policía que viene muy seguido por los vagones. Que hay problemas con los vagones, sí. Sí, hay muchos problemas. La verdad que sí, debe haber muchísimos. Pero uno no puede hablar lo que no ve. Claro. ¿No es cierto? Por ahí las mamás me decían que no controlaban mucho el tema de que los nenes estén jugando ahí arriba. No, 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 no. Eso sí puede ser peligroso. No controla, no controla, no controla. Los niños no tienen que estar ahí, las niñas tampoco. Por ahí los dejan que están en la placita cerca y los nenes jugando se van arriba de los vagones. Se van arriba. Y eso no se sabe cuándo puede venir. Porque yo me avisó un vecino que se estaba por caer. Digo, yo no sé si se está por caer. Porque yo, una, que me preocupo mucho por mis nietos. Otra, no me gusta estar fijándome que lo que hace Juan o que hace Pedro. Pero si los vecinos han comentado, o sea, que están alertados por este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Él me hablaba recién de que en un momento pusieron una faja. ¿Quién puso una faja? ¿La policía? La policía, sí. Hace una cosa de siete, ocho días. Hizo la denuncia al hombre y vino enseguida la policía. ¿Para que no se acercaran a estos vagones? Claro, lo acortaron y se metieron igual. Claro. Dije, si no hay orden. ¿Andé? ¿No hay orden? Es imposible. Lo ideal por ahí para evitar problemas acá o evitar que pase algo peor es que se controle, ¿no? Y que vean y que... Tiene que haber la policía, tiene que estar la policía. Venir cada tanto, mirar, vigilar. ¿Qué es lo que adentro? Los vagones, ¿por qué adentro los vagones? ¿Para qué se meten? Algunos están desguasados, veíamos también. O sea, que le han sacado pedazos de chapas, me imagino, para las casas y demás. No sé, no te puedo. Digo, porque puede ser peligroso para los nenes, ¿no? Muy peligroso, para los nenes y para los grandes también. Seguro. Porque por ahí puede venir a meterse... Es muy grande Bahía. Se puede venir alguno a meterse a dormir ahí y recibe la muerte. No se sabe eso.